de medir año con año la labor del Ejecutivo. Diputados coinciden, apoyan y le toman la palabra al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval para que se ordene el transporte público de una vez por todas y cueste lo que cueste. Comienzan las obras del paseo Fray Antonio Alcalde para hacerse mi peatonal esta avenida desde Jesús García hasta la avenida Revolución. Personal de la Secretaría de Salud Jalisco trabaja bajo protesta, denuncian hostigamiento y despidos injustificados, pide en la cabeza de los principales funcionarios, comenzando por el secretario Antonio Cruz Esmada. En Información Nacional, la primera mujer es estudiante procedente de Siria, arribó la tarde de este jueves a la Ciudad de México, donde estudiará una maestría en México como parte de un programa de apoyo. Aparece una versión más respecto a la presunta idea de Trump de enviar tropas a México. Ahora, un funcionario de la Casa Blanca asegura que sí existió el comentario, pero se le dijo en tono de broma. En Información Internacional, pide el nuevo secretario de Estado de la Unión Americana unidad en esa dependencia, al reconocer que actualmente se encuentra profundamente dividida. El gobierno de Colombia está listo para dialogar con la última guerrilla aún activa del país. Se trata del Ejército de Liberación Nacional, luego de que los rebeldes dejaron libre a un rehén. Y en los deportes, en el llamado duelo de gigantes, las Chivas de Guadalajara derrotaron en tanda de penales al Boca Juniors, ante la inminente llegada de la estratega César Luis Menotti al Club Tapatío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta emisión de Señal Informativa, en donde tendremos para usted lo más importante de la información que se ha generado en las últimas horas. Gracias a quienes nos acompañan a través de Canal 44, también a quienes lo hacen a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara y a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado. Len Zapata, muy buenos días. Días en un día en el que se espera, quizá con más expectativa, que sucederá en torno al gasolinas. Así es, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y muy buenos días también a usted que ya nos acompaña. Efectivamente, se tenía programado que a partir del 4 de febrero iniciara o más bien se llevará a cabo un nuevo incremento del precio de la gasolina. Hoy, el periódico Reforma publica en primera plana una nota en la que, según fuentes que ellos consultaron, hoy podría anunciarse un retraso en la entrada en vigor de este incremento. Se prevé que pudiera aplazarse hasta en dos semanas el incremento del precio de la gasolina. Así que, como bien dices, estaremos expectantes a ver qué sucede. Así es, incluso hoy el Universal le acredita a Graco Ramírez, al gobernador de Morelos, el hecho de que se podría posponer este incremento en la gasolina. Así que, pues, sin duda no es definitivo ya la liberación del precio es inminente. Sin embargo, bueno, pues, ante las protestas que han surgido en los últimos días, parece, a este anuncio de la presidencia de la República, de posponer por lo pronto el siguiente gasolina. Y, fíjate, Sonia, a propósito de este tema, no solamente estábamos pagando gasolina más cara desde que inició este año, sino que, además, pues, seguimos recibiendo litros incompletos, que me parece que eso es lo que más molesta y preocupa a los consumidores. Hoy el portal Animal Político publica el resultado de un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor en el que, luego de revisar 710 gasolineras en el primer mes que estamos viviendo ya con este incremento de la gasolina, pues, casi la mitad de estas estaciones de servicio estaban vendiendo litros de menos, lo cual realmente ya me parece el colmo, ¿no? Claro. Gasolina cara e incompleta. Por supuesto, que es algo que, pues, se conoce ya desde hace tiempo. Profeco realiza revisiones de manera periódica, sin embargo, pues, no hay una campaña o una política definitiva y, además, sobre todo, que sea contundente para terminar con este problema. Que, por cierto, la Federación de Estudiantes Universitarios anunciaba, ¿no?, precisamente acciones de clausuras simbólicas precisamente para, pues, ya poner un alto a esta situación. Como bien dices, tienen mucho tiempo con este operativo, pero realmente no pasa gran cosa. Veremos, finalmente, qué ocurre en las próximas horas. Mientras tanto, pues, hay muchos temas que comentar con usted. Uno de ellos tiene que ver con un secretario que, sin duda, ha resultado polémico, el secretario de Salud, Antonio Cruz Desmada. Algunos trabajadores o trabajadores de la Secretaría de Salud están pidiendo la renuncia de este funcionario y, además, se quejan de hostigamiento, retraso en el pago de salarios y despidos injustificados. Esta es la historia. Personal de la Secretaría de Salud, Jalisco, trabaja bajo protesta. Exigen la destitución del secretario de Salud, Antonio Cruz Desmada, y de los titulares de Recursos Humanos y Administración General, ante actos supuestamente violatorios del derecho laboral, como hostigamiento, retraso en el pago salarial y despidos injustificados. En entrevista, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 28, Jesús Lépez Ponce, advierte que las medidas de inconformidad aumentarán hasta tener una respuesta del gobernador, Jorge Aristoteles Sandoval. No pagan a terceros, que perjudica a los propios trabajadores, por mencionarle algunas de las situaciones. Él nos llama que somos un sindicato a avar. Nosotros no le hemos pedido ni cinco centavos para el sindicato. Lo único que pedimos es lo que le compete al trabajador, nada más. Ese es parte del porqué hicimos una asamblea general, en donde no el secretario general, sino los trabajadores en pleno, pidieron que se vaya el señor secretario de Salud, que se vaya el administrador general y que se vaya el director de Recursos Humanos. Aunque no especificó las acciones que realizarán en los próximos días, Lépez Ponce señaló que algunos acuerdos fueron tomados en la Asamblea General del martes pasado y con delegados sindicales. Aparte de trabajar bajo protesta, aparte de trabajar bajo protesta, de pedir al trabajador que no vaya con excepción de áreas claves, que no lleve uniformes, lo demás me lo reservo, porque sobre la márcia lo vamos a ir haciendo. ¿Tienen contemplado salir a las calles? Nosotros nuestros asuntos los arreglamos dentro de las unidades. No tenemos necesidad de salir a la calle. ¿Harán paro en las unidades, en los hospitales? Nosotros no hacemos paros. Nosotros tenemos otras maneras. Pero en su momento iremos tomando las decisiones en conjunto con los trabajadores. ¿Hay alguna fecha límite para que el Secretario de Salud dé solución a estas peticiones? Si usted se fija, la Asamblea pidió la remoción inclusive del propio Secretario de Salud. Entonces, obviamente que no podemos negociar con el Secretario de Salud. La inconformidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 28, surge luego de que el titular de la Secretaría de Salud, Antonio Cruz Esmada, anunciara la conformación de comités ciudadanos para supervisar al personal de salud y además demostrar una postura de no sola par personal aviador en la dependencia gubernamental. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Y el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? puso en marcha la plataforma ¿Qué has hecho, gobernador? Esta misma herramienta que sirve para medir a los presidentes municipales en la zona metropolitana, bueno, ahora se utilizará para revisar qué tanto ha cumplido el gobernador con las metas que él mismo se propone y además lo evalúan con sus mismos números solamente y de una manera mucho más realista. Vamos a los detalles acerca de este nuevo ejercicio de Jalisco, ¿Cómo vamos? En el marco de su cuarto informe de gobierno, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tiene una aprobación de 40.29% entre los tapatíos, mientras que el 32.41% ve negativa su forma de gobernar y el resto es indiferente al trabajo del mandatario jalisciense. Este dato forma parte de la encuesta que realizó el Observatorio Jalisco, ¿Cómo vamos? en 2016 y cuyos resultados se presentarán este año. El director de Jalisco, ¿Cómo vamos? Augusto Chacón Benavides, reveló que de los 160 indicadores que componen el Plan Estatal de Desarrollo, el gobierno de Jalisco cumplió en 60 indicadores las metas que se propuso para el final de su sexenio y con 17 mostró un avance superior al 50%. Estos datos forman parte de una iniciativa llamada ¿Qué has hecho gobernador? para evaluar cada año el cumplimiento de los objetivos que el propio mandatario establece. El indicador más rezagado es el de seguridad, pues la percepción de inseguridad representó un retroceso de 66% y la comisión de delitos por cada mil habitantes significan un retroceso de 157%. La voz es de Augusto Chacón. Ya sabemos que en México los planes suelen ser un lomo más en los libreros de los funcionarios, si acaso en los académicos o si por supuesto en las bibliotecas que coleccionan lo que no se lee y punto. Después los informes corren por la vía de la coyuntura y por la vía del gobernante de sentirse muy bien y nosotros a cada informe le hemos dado seguimiento a lo que se informa contra lo que se había planeado. Y así después de cuatro años, hoy lo ponemos en público y decimos pues aún lo que el gobernador se propuso, con las metas que él se propuso, todavía le falta un buen trecho por hacer. Chacón dijo que el mensaje que dio este miércoles el gobernador Aristóteles Sandoval pudo contener mayor autocrítica, pero se agradece la brevedad y el costo mínimo. Hacía falta, quizá, hizo falta quizá un poco más de sobriedad. Hay que señalar que sí dijo las cosas como están sucediendo, que tuvo una dosis de autocrítica particularmente con seguridad, sin entrar a detalles, y con movilidad donde sí entró a detalles y no solo eso, se comprometió a que este año quedará resuelto, no en términos de discurso de papeles, sino en términos de lo que la gente sienta el asunto de la movilidad. Así que eso fue una buena noticia. Tocó el tema internacional, me parece que ahí hizo falta no solo ver, decir lo que se hará por nuestros compatriotas y jaliscienses en Estados Unidos, sino qué hacemos aquí para que ya no se quieran ir. Y no solo eso, qué hacemos aquí para los que van a regresar. Durante la presentación de estos indicadores, realizada en casa Iteso Clavijero, estuvo la subsecretaria de Planeación del Gobierno de Jalisco, Carolina Toro Morales, quien aceptó que la evaluación y el seguimiento de las acciones de gobierno son fundamentales para que se mejore el ejercicio del poder. Habla Carolina Toro. El reporte, la medición, la generación de evidencia, sobre todo de los avances en el desarrollo, es también lo que permite la mejora continua de las políticas públicas y de las acciones de gobierno. Si no tenemos información, es como caminar sin una ruta, sin una guía y en medio de la oscuridad. Entonces, en definitiva, siempre es de celebrar la mayor disponibilidad de la información, la transparencia, el acceso a esa información, la solidez y la consistencia con la que se muestre. Y en eso, Jalisco como vamos ha contribuido mucho aquí en Jalisco a proveer de otras fuentes de información y a contrastar y a revisar incluso la información pública disponible. Jalisco como vamos también participará en la Glosa Ciudadana, eligiéndolo tres preguntas de las que se reciban a través de la plataforma preguntaciudadana.jalisco.gov.mx con motivo del cuarto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval. Con imágenes de Juan González, señal informativa, Edgar Olivares González. Bueno, lo importante de este ejercicio, Belén, insistir en que se trata de las promesas o las metas que se fije el mismo gobernador contra los resultados que él mismo da. Y se seleccionaron para este ejercicio 15 indicadores que tienen que ver más con la vida cotidiana de los jalisenses, es decir, hay muchos indicadores que no nos dicen demasiado sobre nuestra vida. Y lo que llama la atención es que hay cuatro de estos indicadores en los que estamos peor en este gobierno que antes de que comenzara. Uno es emisiones de gases sin efecto invernadero, es decir, este gobierno no ha hecho nada, no nada más para mejorar, sino que hemos ido hacia atrás en esto. Estamos peor en percepción de inseguridad, es algo que se le ha discutido siempre mucho al gobierno. El hecho de esta cifra negra, de lo que no se denuncia, está ahí en la falta de confianza de los ciudadanos. No hemos mejorado en el porcentaje la tasa de delitos cometidos por número de habitantes, ni tampoco en los delitos del fuero común. Es decir, estamos hablando de cuatro problemas muy delicados en los que Jalisco está peor en este gobierno que como estaba antes. De los 15 indicadores que sí se miden, hay cinco nada más en los que se registran algunos avances. Y bueno, hay algunos en los que le contrastan al gobernador los compromisos que hace. Por ejemplo, él dice en su discurso, Jalisco es el estado que más avanza en combate a la pobreza. Como no se midió la pobreza por este conflicto que hubo con las cifras del Coneval e Inegi, lo que hace Jalisco, cómo vamos, se saca los resultados de su propia encuesta y aumenta en este gobierno 10% el número de personas que dicen no tener acceso, no tener certeza de tener acceso al alimento, que la pobreza alimentaria es la peor que existe. Y la otra es, el gobernador dice vamos a ser líderes en combate a la corrupción y le hacen ver a la subsecretaria de Planación que no hay indicadores para medir la corrupción y la impunidad y como ella misma dijo en su intervención, lo que no se mida no se mejora. Así que, ¿cómo vamos a saber? Que mejoramos en combate a la corrupción. Oye, Sonia, como siempre, muy interesante este trabajo que realiza Jalisco, ¿cómo vamos? Porque además lo hace con una metodología muy clara, muy certera, como bien mencionabas, utilizando los mismos elementos que aporta el gobierno del estado, lo cual no hay manera de que el gobierno diga no reconozco estas cifras o no las avalo. Al final de cuentas es lo que ellos mismos están informando. Y lo que decías, muy preocupante, que en estos cuatro aspectos, que me parece son de los más sensibles, en lugar de haber ligero avance o un avance, hay un retroceso, lo cual sí preocupa muchísimo. Que de por sí ya hay algunos avances que se pueden cuestionar, ¿no? Cuando le ponemos cifras a temas que tienen que ver con homicidios, con delitos, pues decir que avanzaste porque se cometiera un poquito menos, no me parece. Pero bueno, sin duda un ejercicio importante y en general de los indicadores llama la atención, solo en 60 de 160 avances, en 100 de los indicadores que hay en el Plan Estatal de Desarrollo, hay cumplimientos a medias y en muchos de estos ni siquiera se ha alcanzado la mitad de la meta que se fijó cuando llevamos a cuatro años de este gobierno. Que esto es lo que no dice el gobernador en su mensaje, que ofreció el otro día y que muy probablemente no lo estarán detallando de esta manera el gobierno. Así que es muy importante reflexionar sobre estos elementos que nos da Jalisco, cómo vamos, porque como ciudadanos nos da un parámetro, una visión, pues mucho más completa y digamos distinta de quedarnos solamente con lo que dice el gobierno. Así es. Tiempo ya de irnos a la pausa, usted no se vaya, regresamos. Todavía hay mucha más información en esta primera emisión de Señal Informativa. Más adelante, ejidatarios del Zapote reviran e interponen acciones legales en contra del fiscal Eduardo Almaguer y del consejero Jorge García por excederse en atribuciones. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Este es el lenguaje de muchos lugares en el mundo. Y este es el lenguaje de México. Gente que nos habla de esperanza y alegría. Que sabe secar sus lágrimas y enfrentar la adversidad con coraje y actitud. Porque nuestra fuerza es luchar hombro con hombro, unidos. Así cualquier problema se hace pequeño. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Encontraste deportes. Pasión, esfuerzo y dedicación es lo que caracteriza a nuestros deportistas, pero también es amor. Amores Leones. Un programa que te muestra el día a día de nuestros deportistas universitarios. Sigue de cerca los entrenamientos de los leones negros. Echa un vistazo a otras disciplinas del mundo del deporte estudiantil y conoce los personajes que hacen posible los triunfos de nuestros atletas. Amores Leones. En la señal de todos. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Los ritmos y colores de nuestro país a escena. Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. 19 de febrero, 18 horas. Teatro Diana. La compañía de baile tradicional más importante del país. Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Boletos en Ticketmaster. Encontraste Canal 44. La señal de todos. 7 de la mañana con 19 minutos, 9 grados. La temperatura en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y miren, antes de irnos a la pausa, le dábamos algunos detalles de lo que fue el cuarto informe de actividades del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. En este mensaje que ofreció a los jaliscienses en el marco de este cuarto informe, el gobernador dijo que 2017 será el año de la transformación del transporte público. Luego de que entregara el documento con el informe de su cuarto año de gestiones, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, reconoce que falta avanzar en temas de movilidad y seguridad pública. Es un tema que si bien no estamos con mayor índice criminal que en el 2013, como nosotros recibimos la administración, si es de contención, mejoramos 2014, 2015 y otra vez a finales del 2015, 2016 empieza a incrementarse, de alguna manera a regresar como nosotros recibimos la administración. El mandatario estatal agrega que será durante la glosa ciudadana cuando su gabinete dé respuestas específicas en cuanto a temas de seguridad como el caso de violencia de género y desaparecidos. Y añade que para el tema del transporte público, el modelo de ruta empresa avanza en su consolidación con la firma del convenio de al menos 17 rutas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño. Bueno y por cierto, otro punto de referencia que se daba en la revisión del informe es que aumenta el número de usuarios de transporte público que decidieron buscar otra alternativa y dejaron de utilizarlo, esto según las cifras del mismo gobierno del estado. Se había avanzado el año pasado y para 2016 se regresa al punto de partida, es decir, como estaban al comienzo de esta administración, alrededor de 32% de personas que no utilizan el transporte público nada más. Es decir, no han convencido a nadie de dejar el auto para usar el transporte público, sino por el contrario. Y en otro tema, en el Congreso piden invertir recursos en agua de calidad para vecinos de Ponciclán. Que el gobierno de Jalisco inyecte dinero en Ponciclán. Los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso local aprobaron un exhorto para pedirle al gobierno del estado que invierta en un pozo que garantice agua de calidad a los vecinos de las comunidades de este municipio. El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Ismael del Toro Castro, señaló que ya se ha identificado de qué partida se puede tomar recursos para aliviar la crítica situación que viven en aquella región. No había, o no sé si lo hay todavía, una determinación de que la solución de esta problemática sea a través del pozo, pero nos hace formalmente una solicitud, los habitantes de esta población, ya no se puede especificar en el presupuesto evidentemente, pero sí hay las partidas, sí hay el recurso para que se desarrolle este proyecto y entiendo hay la voluntad también por parte del Ejecutivo. Este exhorto se envía acatando una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Además, un equipo de especialistas de la Universidad de Guadalajara encontró a través de un estudio la presencia de metales pesados como plomo y mercurio en la orina de algunos habitantes de la localidad de Agua Caliente, municipio de Ponciclán, Jalisco, ubicado en la ribera de Chapala. Además, por la mala calidad del agua en esta zona, los pobladores sufren de daños renales, problemática que data ya de varios lustros. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Y los diputados jaliscienses confían en que ahora sí el gobernador cumpla su promesa de mejorar el transporte público. Que no quede en promesa. Diputados de oposición esperan que el gobernador Aristóteles Sandoval cumpla su palabra de ordenar el transporte público de una vez por todas y cueste lo que cueste. El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Monraz, se dijo escéptico, ya que la promesa de mejorar el transporte es la misma que se ha escuchado durante cuatro años sin concretarse. Que ahora sí las cosas van a cambiar el transporte público. Eso nos dijo ayer, pero eso lo dijo en su campaña, eso lo dijo en el primer año de gobierno y lo ha dicho en los últimos tres años. El gobernador no ha cumplido a pesar de tener una ley de movilidad para que ejecute, para que se cumple y se pueda reordenar el transporte público de manera eficiente. Esto sin contar que las víctimas del transporte público crecieron 9%, 9% en el 2016. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, dijo que espera haber cumplido el compromiso que hizo públicamente Sandoval Díaz en su mensaje televisado y que harán lo propio desde el Congreso para que Jalisco tenga el mejor sistema anticorrupción del país, como lo anunció el gobernador. Nada más tendría expectativas que realmente se lleve a cabo. Creo que la agenda del transporte público es la que más se ha realizado ya en el escritorio, en la ley. Ya tiene todas las condiciones para que se materialice ya en el servicio para los usuarios y cuando más lo tomo a bien el mensaje que dio el gobernador en ese sentido y espero que realmente se cumplan. En cuanto al sistema anticorrupción, estamos delineando en la Junta de Coordinación Política ya las fechas para poder sacar las modificaciones legales. En lo que ambos coincidieron es que la inseguridad debe ser combatida con nuevas estrategias. E incluso el panista Miguel Ángel Monraz criticó que el fiscal Eduardo Almaguer se ha preocupado más por promover su figura personal. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Bueno, y sobre los datos que le mencionábamos acerca de quienes usan el transporte público, la meta que se fijaba el gobierno del estado es 38% de los habitantes. Sin embargo, empezaron en 32%, había subido en 2015 y en 2016 regresa al 32%, es decir, no se avanza para nada en la meta. Pero además hay un dato que revela Jalisco, como vamos en su encuesta, que claro solo mide zona metropolitana, pero ahí se concentra la mayor parte de la población. En 2013, 68.1% de los habitantes decían que usaban el transporte público para moverse y en 2016 cayó a 59.5%. Es decir, estamos hablando de más de 8% de personas que dejaron de utilizar el transporte público. Seguramente tiene que ver con ningún proyecto avanzado en este gobierno con respecto a la mejora. Y por otra parte, también en temas de Congreso del Estado, liderazgos nacionales se suman a la iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto, sin voto, sin voto no hay dinero, ya que el momento por el que atraviesa el país es ideal para aprobarla. Liderazgos nacionales de distintas fuerzas políticas se suman a la iniciativa que reduciría 2.200 millones de pesos que actualmente se derrochan en los partidos políticos. En rueda de prensa, en la Ciudad de México, los diputados independientes Pedro Kumamoto y Manuel Cloutier, autores de la iniciativa, señalaron que la emergencia por el gasolinazo y los ataques de Donald Trump marcan el momento ideal para aprobarla. Acompañado de integrantes de Wikipolítica, Kumamoto dijo que por ello realizan reuniones en el Congreso de la Unión para cabildear la iniciativa y por ahora los esfuerzos han rendido frutos. Hemos recibido el apoyo por parte del diputado Agustín Basave del PRD, ha existido también el apoyo por parte de redes sociales del diputado Vidal Llerenas de Morena, existe también el compromiso de toda la fracción de Movimiento Ciudadano por votarla a favor y también nos hemos encontrado con que liderazgos de acción nacional como Margarita Zavala han apuntalado esta iniciativa. En suma, hemos visto que existe voluntad de parte de la clase política hoy por hoy y lo que tenemos que hacer es transformar esa voluntad política en cambios reales. El diputado federal independiente Manuel Cloutier señaló que incluso existen otras cuatro iniciativas previas presentadas en el mismo sentido, una de Morena, en la que se propone reducir la mitad de los recursos a los partidos políticos y otra del Partido Encuentro Social, que busca que no se destine un solo centavo a estos institutos. Yo veo pues una gran oportunidad ahorita, el país tiene que canalizar su indignación para cosas que permitan precisamente empezar a avanzar. El problema de México no es cuándo vamos a terminar, sino cuándo vamos a empezar. Y esa es la invitación, hacer la suma de muchas cosas pequeñas que aporten mucho. Y esa es la gran oportunidad que tenemos hoy con esta iniciativa que nos presenta este grupo de jóvenes que han dado a llamar, sin voto no hay dinero. A esto se suma una carta en la que líderes como Coctemo Cárdenas y dirigentes de asociaciones ciudadanas firman para manifestar su apoyo a la iniciativa. Este desplegado será dado a conocer la próxima semana. La propuesta busca reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello cambiar la fórmula de financiamiento para los partidos políticos y que ya no se calcule en base al padrón electoral, sino en base a los votos obtenidos. Esta iniciativa ya está en discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federales. Los ciudadanos que pretendan apoyarla pueden inscribirse en la página www.sinvotonohydinero.mx. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Recordamos que en Señal Informativa tú haces noticia. Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook Señal Informativa y en Twitter arroba ese informativa con el hashtag tú haces noticia. También te invitamos para que respondas la pregunta que hacemos esta mañana. ¿Qué debe hacer el gobernador Aristóteles Sandoval para mejorar la seguridad? Participa con nosotros. Ponemos también a tu disposición el teléfono 3322-420690 para que nos envíes tus mensajes de WhatsApp. Una pausa. Regresamos con las informaciones. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Diego Ramón, ¿tienes algo que decirme? ¿Algo de qué, mamá? Tú sabes perfecto de qué estoy hablando. Dime la verdad. No te hagas. Estás estudiando francés. Ay, mamá, es que... No lo puedo creer, Diego Ramón. Hijo, necesitas ayuda. Debiste comentar... Acéptalo. Eres bilingüe. Prolex Centro de Idiomas. Jalisco. Gobierno del Estado te invita a disfrutar. Bisturí. Regresa en su segunda temporada para diseccionar nuevas enfermedades. Distintos especialistas del área médica te hablarán de los avances, la prevención y te proporcionarán consejos en el tratamiento de las enfermedades que más nos acechan. Bisturí. La disección de la enfermedad. Segunda temporada. En Canal 44 queremos que estés conectado. Agrega nuestras redes sociales. Facebook. Twitter. YouTube. E Instagram. En la señal de todos, estamos conectados. Encontraste series. Sabemos lo que estás pensando. Sexo. Luego existo. Verónica Alcaraz te invita a una velada en la que la sexualidad es hablada al natural. Te invitamos a profundizar en diversos temas que te ayudarán a estar más informado y tener una mejor relación con tu pareja. Es decir, no hay una fórmula establecida de esto debe de ser la pareja. Rompe los mitos y descubre todo lo que tu cuerpo te puede ofrecer. Sexo. Luego existo. En la señal de todos. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma. Donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto. A lo extraordinario. Encontraste Canal 44. La señal de todos. Siete de la mañana con 32 minutos. ¿Qué debería hacer el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval para mejorar la percepción? O es decir, inhibir la percepción que tenemos los jaliscienses de inseguridad en nuestro estado. Arroba ese informativo en Twitter. Señal informativo en Facebook. No olvide colocar el hashtag tú haces noticia. Le recordamos que tenemos también una línea a través de WhatsApp mediante la cual recibimos también sus comentarios y opiniones. 33 22 42 06 90. La línea mediante la cual usted se puede poner en contacto con nosotros. Y mire, le hemos dado puntual seguimiento a la construcción de la línea 3 del tren ligero. Le hemos contado aquí la serie de daños que ha ocasionado la construcción de esta línea en las fincas aledañas. Pero también es verdad que poco a poco esta obra avanza. La tuneladora, conocida como la Tapatía, ya se encuentra muy cerca del centro de la ciudad. La tuneladora ha excavado ya 1,700 metros bajo la avenida Alcalde entre la Glorieta de la Normal y la calle Independencia. Poco a poco la máquina ha ahora dado el subsuelo, en su mayoría formado por arena. El material se extrae con una banda que saca la tierra lodosa hasta la zona de la Normal. El director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rodolfo Fogodalajara Gutiérrez, y el director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salvador Fernández Ayala, realizaron un recorrido por el túnel en el que la propia tuneladora ha instalado más de 900 dobelas o partes metálicas para sellar el túnel. Hasta el momento la obra tiene un avance general de 70%. Va a llegar a la estación catedral y ahí se va a volver a detener. ¿Por qué? Porque lo que va a cortar ya es concreto y tiene que cambiar los elementos de corte. Una vez que los cambia, cruza la estación, cuando la pasa, vuelve a pararse para hacer el cambio de corte, y ahí tenemos un cambio de corte de subsuelo mixto, porque a partir de ahí ya lo que vamos a encontrar es tierra y roca. Por su parte, el director del Centro Jalisco de la SCT, Salvador Fernández Ayala, aseguró que el dinero para la obra está garantizado, pese a los recortes presupuestales que aplica el gobierno federal. Realmente esta magna obra que ustedes acaban de recorrer, tiene todos los recursos debidamente asegurados y autorizados para tener la disponibilidad, calendarios mensuales de pago conforme se vaya ejecutando la obra. La tuneladora hará una parada al llegar a la estación catedral, donde se hará un cambio de las herramientas de corte, ya que el siguiente tramo hacia los dos templos y hasta la avenida Revolución es suelo mixto formado por roca y arena. Para llegar al punto donde se encuentra la tuneladora, hay que abordar un tren que hace el trayecto en 15 minutos. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Ignacio Pérez Vega. Bueno, y de hecho, por estos trabajos que se llevan a cabo, se cierra el túnel Hidalgo hoy durante todo el día, para que si usted va a circular por esta zona, tome precauciones y busque alguna otra opción si necesita cruzar el centro. Y bueno, asegura la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que absorberá el costo de los daños que ha ocasionado la construcción de la línea 3 del Tren Ligero en diversos inmuebles, esto en la zona centro de Guadalajara. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que se hará cargo de reparar los daños a las viviendas, a los negocios y al Museo del Periodismo afectados por las obras de la línea 3 del Tren Ligero en la zona de la avenida Alcalde, afirmó el director del Centro Jalisco, Salvador Fernández Ayala. La empresa contratista tiene dentro de sus cláusulas de contrato el pago de daños a terceros. Entonces, nosotros, como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con SITEUR y en coordinación con el mismo municipio de Guadalajara y Protección Civil del mismo municipio, estamos identificando y tenemos la apertura para que a todos aquellos vecinos que consideren que los daños que están visualizando son ocasionados por el paso de la tuneladora, estemos debidamente verificándolos, cuantificándolos y pagarlos en su momento. Por el momento, no se tiene un cálculo del dinero que tendrá que utilizarse para pagar las reparaciones, pero eso lo debe cubrir la empresa contratista, aseguró el funcionario federal. El ayuntamiento de Guadalajara tiene identificadas 22 fincas con fisuras y grietas, como son los casos del Museo del Periodismo, las iglesias, Santuario de Guadalupe, San José y San Francisco, así como la propia presidencia municipal. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Ignacio Pérez Vega. Dejamos por el momento el tema de la construcción de la línea 3 del Tren Ligero y nos vamos a otro de los grandes asuntos. Ejidatarios de la comunidad El Zapote reviran e interponen acciones legales en contra del fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, y del consejero Jorge García. Dicen los ejidatarios que estos funcionarios se han excedido en sus funciones. El ejido El Zapote emprendió medidas legales en contra del fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, y del consejero de la Judicatura, Jorge García, a raíz de su desalojo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El representante de los ejidatarios, Nicolás Vega, informó que denunciaron a ambos ante la Procuraduría General de la República y que presentarán el martes solicitudes de juicio político en contra de los mismos funcionarios por excederse en atribuciones, abuso de autoridad y violar sus derechos. El ejidatario aseguró que por órdenes del fiscal los trataron como delincuentes cuando son campesinos que defienden su patrimonio. Se ha excedido que ustedes lo vieron el día de ayer, ya le está prohibiendo a los ejidatarios que lleguen al aeropuerto porque si no van a ser detenidos, nos robaron nuestras cosas, nos robaron nuestro mobiliario, nuestros toldos, todas nuestras cosas en forma arbitraria. Cuando había una orden que ninguna unidad policial podía entrar ahí, podía intervenir, el señor violando todos nuestros derechos, lo hizo por instrucciones de él, no sé quién más, pero él lo hacemos responsable directo. El abogado Sergio Pérez explicó que promueven también acciones legales en contra del consejero de la Judicatura, Jorge García, por influir en los jueces séptimo, octavo y décimo del fuero común del Estado para que dicten medidas cautelares a fin de impedirles el libre tránsito en el aeropuerto, aun cuando es anticonstitucional. Les obstruya parar la obra según él. Cuando el fuero común no debe estar por encima de una ejecutoria que ha dictado un tribunal colegiado, en materia administrativa, que ya le puso fin a nuestro juicio, donde el tribunal ya reconoce que el terreno es elegido y que además se le debe de pagar con los alineamientos que marca la propia ejecutoria y las propias jurisprudencias que sí lo dicen. El ejido El Zapote aclaró que independientemente de estas medidas, continúan las mesas de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la última reunión, acordaron esperar la resolución de la impugnación que promovieron en contra del avalúo que arrojó el pago de 61 millones de pesos por las 307 hectáreas del aeropuerto de Guadalajara. Los campesinos no descartan finiquitar el conflicto antes de que eso ocurra. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís. En más de este tema, el director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salvador Fernández Ayala, aseguró que esa dependencia pagará lo que determine el juzgado tercero mercantil, quien aprobará que lo más probable es que solicite un tercer avalúo sobre el terreno en el que está sentado el aeropuerto. Este tercer avalúo daría un resultado diferente entre el que hizo el Instituto de Administración y Avalúos Nacionales, el INDAVIN, y el que mandó a ser elegido el Zapote. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo un llamado al juzgado federal para que emita una resolución lo antes posible, ya que esto puede tardar entre uno y tres meses. Ahí les hicimos hacer notar la confianza que tengan a la secretaría, que resulte lo que resulte de lo que el juez disponga, se va a pagar. Seguramente el juez no lo sé, pero ante la gran diferencia entre 61.2 millones y los 2.600 millones que pide el ejido, seguramente él, si así lo considera prudente, va a tener que llamar a un tercero, a un perito, para que él determine realmente cuál es el justo precio que se vaya a tener que liquidar. El centro Jalisco de la SCT hizo un llamado a los ejidatarios del Zapote para que no se manifiesten en el aeropuerto. Hasta en tanto, el juzgado tercero mercantil emita su veredicto. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Salud y el Bienestar Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2017 El Encuentro de Profesionales de la Salud Más Importante del País 23 al 25 de Febrero Hospital Civil de Guadalajara y Canal 44 invitan Encuentro de Profesionales de la Salud Más Importante del País Toda la Salud Máscultural Österreich Estás viendo Sedan Estás viendo Encuentroff De 열량 Estás viendo Combien Defii Preco Encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacemos contacto con la diputada Mónica Almeida para escuchar su comentario. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, buenos días, Belén, Sonia, todo tu auditorio. Hoy les quiero hablar sobre los salarios de los funcionarios públicos y la austeridad en el Estado de Jalisco. Déjenme comentarles que hace 165 años, Benito Juárez, como gobernador de Oaxaca, en un mensaje que le dirigió a la décima legislatura de ese Estado, dijo, Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Y es justo, recordando este texto, que nos preguntamos qué dice hoy la ley en el Estado de Jalisco respecto a los salarios de los funcionarios públicos y cómo se dispone de las rentas. En esta legislatura, quiero recordarles que si bien todos los diputados aprobamos un reglamento para garantizar medidas de austeridad en el gasto operativo del Congreso del Estado, el resto de los poderes siguen sin aplicar los principios básicos de la ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco y mucho menos cumplen con una programación presupuestal que erradique de una vez por todas los gastos innecesarios y superflos que no son acordes al contexto económico actual y que nos garantizan sobre todo un desarrollo sostenible para el Estado de Jalisco. Y no ha sido, lamentablemente, sino hasta la coyuntura del llamado gasolinazo que varios funcionarios públicos y o actores políticos han anunciado medidas de austeridad que debieron aprobarse ética y jurídicamente en las leyes de presupuesto. Pero pareciera que hoy lo hacen por otros evidentes fines, no incluso por la responsabilidad de su función. Pero la distribución de los recursos de la población no puede quedar sujeta a una subasta mediática o a la buena voluntad administrativa. Y al contrario, desde nuestro punto de vista, debe cumplirse con la ley de disciplina financiera y de fiscalización. Hoy en Jalisco requerimos urgente una gestión pública seria, responsable y de resultados. Por eso, la fracción del perro en el Congreso, el 11 de agosto del 2016, propusimos elevar a nivel constitucional el derecho humano a tener una gestión pública de calidad. Y en noviembre pasado, durante la revisión de las remuneraciones de los servidores públicos, contempladas en los tabuladores del tomo cuarto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, nos percatamos que para la partida por 27 mil 954 millones de pesos que corresponde a gastos en servicios personales, no se explica ni se publica el porqué de cada salario ni su correspondencia al perfil que deberían definirse para cada puesto. Sin importar las recomendaciones del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, seguimos hoy en día con tabuladores en los que el mismo puesto en una dependencia o varias dependencias similares tienen diversas retribuciones. Y lamentablemente, no existen indicadores que para cada plaza nos pueda permitir evaluar su rendimiento o hacer una evaluación de costo-beneficio para la sociedad. Y bueno, esto a propósito del cuarto informe del gobernador. El problema más grave en esta materia es que tenemos un marco jurídico deficiente cuando permitimos que cada dependencia del Estado fije sus propias remuneraciones sin criterios objetivos y obviamente en un sendo conflicto de interés. Por lo anterior, hemos estado en el Congreso estudiando y consultando a expertos y este 24 de noviembre pasado, y subimos una iniciativa de ley que de manera muy afortunada se sumaron las fracciones parlamentarias del Movimiento Ciudadano, el PAN, el Partido Verde, el PANAL y el diputado Kumamoto para impulsar una reforma constitucional para profesionalizar el servicio público y que el ingreso de cada uno de estos funcionarios fuera mediante un examen de oposición, así como establecer las remuneraciones que los servidores públicos deberían de tener, pero sobre la base de criterios objetivos e imparciales. Además, también en la fracción del PANAL ya elaboramos dos iniciativas más. La primera busca que reformemos la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios para contemplar un sistema de tabuladores diseñado a partir de criterios objetivos tales como responsabilidad, escolaridad, complejidad, riesgo físico y experiencia, así como habilidades para el puesto y sus resultados, estableciendo con ello un mínimo y un máximo para cada puesto. Y además, con la obligación de describir con mucha oportunidad las matrices de indicadores de resultados, obviamente para evaluar el cumplimiento de los servidores públicos en su función y fin. La segunda ley que estamos promoviendo es optimizar el gasto público buscando medidas de austeridad en todas las dependencias y a través de modificar la Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Jalisco y sus municipios, implementando ahora en esta norma el sentido reclamo social hacia el uso indiscriminado de recursos públicos y estamos proponiendo la eliminación de privilegios y la regulación de otros gastos, entre ellos transparentar el uso de combustibles para vehículos oficiales y que esto esté plenamente justificado, disminuir el gasto de todas las dependencias en publicidad de 1.3% a 1.2%, establecer una proscripción absoluta a todas las dependencias sin excepción para que los servidores públicos no puedan otorgar por ningún motivo regalos, obsequios, así como regular los incentivos extraordinarios, cualquier tipo de bono y analizar los aguinaldos. Contemplar también que no se pueda adquirir vehículos de lujo y disminuir el uso de viáticos, estableciendo también montos máximos, mínimos y obviamente prohibir la adquisición de boletos en primera clase optando por las tarifas de clase más económica. Estamos perfeccionando esta ley en tanto, por supuesto, se perfecciona, insistimos, la planeación y la programación presupuestal. Consideramos que aplicando los criterios que acabamos de anunciar, por lo menos ya en este ejercicio 2017, podríamos contar con un ahorro de 40.679.000 pesos aproximadamente, en lo que podría ayudar de una manera modesta a resolver el problema de la economía familiar. Podríamos aplicarlo en el programa de seguridad alimentaria con inversiones productivas. Este programa tiene por objeto reducir la desigualdad de imaginación social, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales. Y aquí lo que estamos planteando es que este recurso en complemento al programa que ya existe pudiésemos impulsar cooperativas solidarias y ecológicas para el desarrollo local en los municipios. Insisto, no podemos dejar a una subasta las medidas que se requieren para lograr una democracia funcional. Requerimos ya una administración austera, pero sobre todo eficiente, que planifique la inversión de manera inteligente de todos los recursos de los jaliscienses. Estamos desde el Congreso construyendo, impulsando a que transitemos a soluciones profundas, pues a partir de, insisto, de hacer una planeación con un principio, con un fin, con propósitos claros. Y en el Estado consideramos que se tienen que garantizar los derechos vitales, este mínimo vital, y que existen herramientas que por ley tienen que ayudar a hacer una planeación más profesional con el marco lógico, porque también nos interesa el desarrollo sostenible y una administración pública eficiente. Los diputados, al aprobar al unísono esperamos este conjunto de leyes. Estaremos impulsando medidas contundentes para promover un sistema social que permita, Belén, Sonia, un salario digno para los trabajadores y profesionistas, así como un salario ético para la función pública, con base en el mérito y la probidad, sobre todo en función a los resultados, y garantizar una administración de las rentas atendiendo a principios de una redistribución de los recursos para la justicia social de una vez por todas. Hasta aquí mi participación, Sonia Belén. Mónica, sin embargo, aún cuando hay trabajos, hay discursos, incluso algunas acciones que se han puesto en marcha para alcanzar estos puntos que nos refieres, las resistencias cuando se trata del salario de los funcionarios públicos, encuentran cualquier resquicio legal para evitar los recursos. Yo recuerdo, por ejemplo, el ejercicio que se hizo en una propuesta de quien fuera diputada de tu partido, Celia Fausto, para establecer un tabulador en el Congreso del Estado y cómo al final ni siquiera se ha aplicado de manera estricta y obviamente a todos los trabajadores de base, que además una gran parte, más de 200, fueron basificados de manera ilegal, no se les podía ya aplicar de manera retroactiva. O también recordemos el tema de la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que el gobernador y que en Jalisco sigue habiendo al menos una veintena de funcionarios públicos que se salen de esta disposición. Sí, es correcto. Hay una llaga, nosotros seguimos investigando, tú sabes que los cambios de fondo son transicionales y pueden lamentablemente ser paulatinos, pero no hay que quitar el dedo y prever que por lo menos en el 2018 las llagas, los vacíos que están hoy en la ley, se perfeccionen, insisto, para no dejar a la buena voluntad. Hay principios elementales éticos, ¿no? Se tiene que decir que nadie gane más que el gobernador, pero más que eso se tienen que clasificar, evaluar, externalizar los puestos. Esto es la teoría de la economía administrativa y esto no está expresado, no está perfeccionada la técnica. Aún en el Congreso, aunque se habla de tabuladores, no existe un catálogo de puestos. Y además hay que considerar que eso es lo que justo se tiene que desarrollar y no existen hoy en día los criterios específicos. Con esta ley que estamos proponiendo ya hoy, justamente describe el cómo, el método, y en todas las dependencias del Estado. Estamos poniéndole mucha atención a este tomo cuarto para que, bueno, el propósito es, con mucha seriedad, a partir del 2018 se entenderá que tendrá que haber un programa transicional entre aquellos que hoy ya tienen un puesto que no está bien clasificado, que no tienen el perfil. Y también estamos previendo que se establezca un conjunto de capacitación para que aquellos que hoy en día, por cualquier razón, tienen un puesto por el cual no califican o no corresponde al tabulador que esperamos en su oportunidad en Jalisco, de una vez por todas, lo tengamos con esta claridad, esta transparencia, Sonia Belén, pues que se someta a un ejercicio de capacitación para que paulatinamente las personas que hoy tienen un puesto pues vayan cumpliendo precisamente el perfil y ganen de manera ética y honesta lo que está establecido para el puesto. Esto es para los que hoy ya tienen un puesto, un conjunto de derechos, una antigüedad, una experiencia, pero que de una vez por todas se resuelva el que si hoy vuelven a contratar a cualquier persona en cualquier dependencia, hablo de todas, hablo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas y son a las dependencias. Existe una claridad de la contratación respecto a los perfiles, respecto al sueldo exacto que tendrían que, en un mínimo máximo, cada función. Además que se garantice un proceso de selección, porque, insisto, no solamente es hablar de los sueldos, tenemos que hablar de una administración eficiente. La sociedad invertimos ese recurso para que los funcionarios puedan administrar de una manera correcta e inteligente. Entonces, estamos juntando dos cosas. No es solo la buena voluntad administrativa. Tiene que haber una administración pública de calidad con personas, funcionarios preparados, con perfiles adecuados y un sistema salarial. Hablo de todas las profesiones, de todas, incluido funcionarios públicos. Ya les estaré comentando que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos solamente, por ejemplo, tabula los sueldos generales, sueldos profesionales. Y de acuerdo a la Constitución Federal, en su artículo 123, apartado B, excluye, cosa curiosa, a los funcionarios públicos como si se tuvieran que tabular de otra manera. El propósito de las iniciativas que hoy están en el Congreso en análisis es precisamente que desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se establezcan precisamente los mínimos y los máximos para todas las profesiones del Estado de Jalisco, desde un médico hasta un regidor, o sobre todo con el dolor que tenemos en la sociedad de los salarios mínimos de todos los trabajadores. Entonces, estamos perfeccionando, Sonia Belén, estos avances, nadie gane más que el gobernador, establezcanse tabuladores, pero estas iniciativas de ley que presentamos tienen que ver con la técnica, el cómo y estableciendo criterios y una obligatoriedad para todas las detenencias públicas y sobre todo buscando un criterio en el que nosotros mismos no podamos hablar ni definir sobre nuestro sueldo. Esa es la propuesta y espero que la sociedad vaya impulsando en conjunto por lo que queremos es una gestión pública de calidad. Muy bien, diputada, pues como siempre le agradecemos su opinión, su colaboración en esta mañana en la primera emisión de Señal Informativa. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Hasta luego. Vamos a hacer una muy breve pausa y estaremos regresando para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina Encontraste Cine Esta semana en Cinema Estelar La función será el doble Comenzamos con el documental Soñé que eras alegre Agustín Santa Cruz, un escritor colimense Le interesó profundamente hablar de su tierra Y al terminar la función sigue con El viaje de Emilio Estoy apestado al caminar Cinema Estelar presenta Soñé que eras alegre Y el viaje de Emilio De regreso en Guadalajara Jorge Bucay Conferencia Camino a la Felicidad Jueves 9 de marzo 20.30 horas Teatro Diana Una velada de reflexión Junto al bestseller argentino Jorge Bucay El Camino a la Felicidad Boletos en Ticketmaster Leer transforma Enriquece Educa Pero sobre todo Da libertad 38ª Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería Un clásico de la Ciudad de México Del 23 de febrero Al 6 de marzo del 2017 Invita a la UNAM A través de su Facultad de Ingeniería Tacoba 5 Centro Histórico La Feria del Libro Más Antigua del País Recuerda Más libros Más libres Get Back En concierto Un viaje por la historia De los Beatles Beatlemania 9 de febrero 21 horas Teatro Diana Get Back La mejor banda Beatle del mundo Boletos en Ticketmaster Y taquillas Hay un canal en el occidente de México Que no es común Una señal que se produce con el alma Donde encuentras una programación única De lo que siempre has visto A lo extraordinario Encontraste Canal 44 La señal de todos Señal nacional El gobierno federal Y el sector empresarial Tienen listas bolsas de trabajo Para asistir a mexicanos Que resulten afectados Por las nuevas políticas migratorias En Estados Unidos Informó el secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida Resaltó que se vigilará Que ante un eventual regreso De connacionales No se afecte La planta laboral Existente en el país Asimismo Anunció la firma De un convenio Con Guatemala El Salvador Y Honduras En materia de intercambio De mano de obra Para atender Posibles flujos migratorios De esos países Que se detengan En México Ante las restricciones Para ingresar A la Unión Americana Acuerdan Diputados mexicanos Y representantes De la Cámara De Representantes De Estados Unidos Celebrar una reunión Interparlamentaria Los días 3 y 4 de junio El presidente De la Comisión De Relaciones Exteriores Víctor Manuel Yoriana Jiménez Informó Que el encuentro Se realizará En México En una ciudad Aún por definir El legislador Indicó Que aún se definirá Si el encuentro En el encuentro Participarán senadores De ambos países Ya que el Senado Estadounidense Ha planteado Que se lleven a cabo Diálogos Entre pares El consejero Del Instituto Nacional Electoral Benito Nassif Impugnó Ante la Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación La reducción De 10% De su salario Avalado Como parte De las medidas De austeridad Dijo Que solicitó Revisar Si la disminución Al salario Transgrede Lo dispuesto En la Constitución Y viola Los principios De certeza Y legalidad Que deben regir La actuación Del INE El correcto Funcionamiento Del Instituto Y si la reducción De salarios A consejeros Electorales E integrantes De la Junta Ampleada Es una disposición Necesaria Idónea Y proporcional Para conseguir Eficiencias Y economías La organización Reporteros sin Fronteras Denunció Que México Es el país Más peligroso De América Latina Para los periodistas Principalmente El Estado De Veracruz México Es el país Más peligroso Del mundo Para los periodistas En América Latina Y el tercero Del mundo Solo por detrás De Siria Y Afganistán Según el informe Presentado Por Reporteros Sin Fronteras El jueves El Estado De Veracruz Registró El mayor Número De muertes Principalmente Durante La administración Del exgobernador Javier Duarte Actualmente Prófugo Acusado De lavado De dinero La situación En muchos Estados Mexicanos Es terrible Para los periodistas Con más y más Asesinatos Por los carteles De la droga Algunas veces Por políticos Corruptos Y algunos periodistas Son forzados A exiliarse En la capital Ciudad de México He conocido a muchos En exilio interno Pero también son forzados Al extranjero El país Donde más periodistas Se exilian Es en los Estados Unidos Y el énfasis De Trump En los migrantes En los periodistas Son evidentemente Extremadamente problemáticas Para esos periodistas La organización También destacó Su preocupación Por el comportamiento Del presidente Estadounidense Donald Trump Hacia la prensa La actitud De Donald Trump Hacia los medios Es extremadamente Preocupante Por supuesto Para los Estados Unidos Para la libertad De prensa En ese país Nunca se detiene Por sus palabras En Twitter Para ser violento Contra los periodistas Y ya podemos ver Una forma de radicalización Contra los periodistas Que es preocupante Pero es incluso Más problemática Para el resto del mundo Ya que da un verdadero Mal ejemplo Según el informe Entre el año 2000 Y 2017 Se registraron 99 casos De periodistas Asesinados en México 19 de ellos En el estado De Veracruz Mientras la administración De Donald Trump Prohíbe la entrada A Estados Unidos De viajeros De siete países De mayoría musulmana Una organización No gubernamental Mexicana Ayuda a estudiantes sirios A llegar a países Latinoamericanos Para finalizar Sus estudios Interrumpidos Por la guerra Samal Dujamid Estudiante de arte Espera reconstruir Su vida en México Esta joven siria De 26 años Es la sexta persona Que llega al país Como parte De un proyecto civil Que busca ayudar A las víctimas De la guerra A terminar sus estudios Y yo espero En verdad Aprecio esta iniciativa Teníamos la firme convicción De traer 30 personas 30 personas Que estuvieran en Siria Que hubieran Padecido La catástrofe humanitaria A raíz De la primavera árabe Y que pudieran Venir a México A reconstruir Su proyecto de vida Y que pudieran Participar De la reconstrucción De su país Al concluir Sus estudios O al final Del conflicto Lo que pase Primero El proyecto Comenzó hace 3 años Por iniciativa De profesionales Mexicanos Del sector Público Y privado Con el apoyo De organizaciones Internacionales Que trabajan En la zona De conflicto Y en campos De refugiados Entre el comité De bienvenida Está Hassan El primer joven Que formó Parte del programa Para terminar Sus estudios En comunicación Y decidí irme Así que es la razón Principal Por la que dejé El país No quiero ser Parte de la guerra Porque ser parte De la guerra Significa matar a alguien Y no quiero matar a nadie Mientras Estados Unidos Ha cerrado sus puertas A refugiados Y 7 países De mayoría musulmana La agencia De la ONU Para refugiados Asegura Que las iniciativas Sociales Son una alternativa Valiosa Señal internacional Varios ganadores Del premio Nobel Cuestionaron Las políticas De inmigración Del presidente Estadounidense Donald Trump Durante la edición Número 16 Del Congreso Mundial Del Nobel de la Paz Los premios Nobel de paz Rechazan Las políticas Migratorias Del mandatario Estadounidense Donald Trump Reunidos en Bogotá Durante su decimosexta Cumbre Mundial El jueves 14 premios Nobel Y 14 organizaciones Ganadoras del galardón Calificaron Los recientes decretos Como absurdos Racistas Y de odio La discriminación La crisis De los refugiados Y el rechazo Creciente Y absurdo A los migrantes Frente al discurso De odio Y exclusión Que conquista Los corazones Atemorizados ¿Qué le podemos Decir A la humanidad? Gobernar No es hacer Ganar a un lado Y aplastar A todos los demás Gobernar Democráticamente Es un compromiso Por el bien común Ahora vemos En mi país Que el señor Trump Es la antítesis De eso Tristemente Vemos Cómo Se intenta Continuar Con la construcción De un muro Que dividirá No solo Pueblos Sino También Conciencias Esta es la primera vez Que una cumbre De premios Nobel de la paz Se celebra En Latinoamérica El gobierno Romano Defiende Su decreto Pese a las Continuas Protestas Masivas De los ciudadanos Por tercer día Consecutivo Los romanos Han salido A la calle Para gritar Su ira Unos 200.000 Se han manifestado En distintas Ciudades Del país Contra el polémico Decreto Ley Que despenaliza La corrupción En algunos Supuestos Una medida Tomada De urgencia Por el gobierno Socialdemócrata Menos de un mes Después de tomar Las riendas Del país Venimos aquí Como el resto Creo Porque queremos Que anulen Ese decreto Y se vayan Quiero que retiren La ley Que redactaron Con nocturnidad Eso es todo No quiero Que se vayan Sino que hagan Su trabajo Porque para eso Han sido elegidos Pero están robando Delante de nosotros Durante cuánto tiempo Va a seguir viniendo Cada día Hasta que el decreto Se ha retirado Ladrones Vergüenza Derogación Son los lemas De esta protesta La más importante En el país Desde la caída Del régimen comunista De Nicolai Chachevsku En 1989 El decreto Supone una ruptura En la línea De lucha Ultranza Contra la corrupción Puesta en marcha Por la justicia Rumana En los últimos años Como explica El jefe De la división Nacional De delincuencia Organizada Nuestro estado Debería ser consistente En su estrategia Para combatir La corrupción Dice Pero si el estado Pretende cambiar Esa estrategia Debería informar De ello Y solo después Proceder a un cambio De legislación La nueva normativa Solo penalizará Los casos de corrupción Si cuestan al estado Más de 44.000 euros El caso ha sido llevado Ante el tribunal Constitucional Pero si nadie lo evita El decreto Entrará en vigor El próximo 10 de febrero La situación De los refugiados En las islas griegas Existe insostenible Por el clima Y el lugar El frío Y las precarias condiciones De los campamentos Hacen sostenible La situación De los refugiados Que siguen bloqueados En las islas griegas En la última semana Tres personas Han muerto En el centro De detención De Moria En la isla De Lesbos Las primeras Investigaciones Apuntan A que fallecieron Como consecuencia De la inhalación De monóxido De carbono Procedente De las precarias Estufas Que utilizan Los refugiados Para calentarse Vivimos como animales No hay nadie Que pueda quedarse Aquí ni un rato Además El procedimiento griego Para pedir asilo Es totalmente arcaico Las condiciones Son inhumanas En las tiendas Hace mucho frío Parecemos animales La situación En la isla De Lesbos Es insostenible Su capacidad Oficial De acogida Es de unas 3.500 personas Pero hay 5.000 El país heleno Tiene entre sus fronteras A más de 60.000 Muchos de ellos Esperando desde hace meses Una respuesta A sus solicitudes De asilo En este momento Grecia no puede Mantener económicamente A su propia gente A los griegos Los negocios cierran Y los griegos Están emigrando La verdad Es que no podemos Acogerles El nuevo jefe del Pentágono A Corea del Norte Que si usa armas nucleares Contra sus aliados La respuesta Será abrumadora El nuevo jefe del Pentágono Ha amenazado A Corea del Norte Con una respuesta Abrumadora Si intentan Usar armas nucleares Contra Estados Unidos O contra uno De sus aliados Así lo ha dicho James Mattis Desde Seúl En su primera gira exterior Desde que asumió el cargo El flamante secretario De defensa estadounidense Ha viajado a Corea del Sur Y Japón Para asegurar A esos dos aliados claves Que pueden seguir contando Con el respaldo militar De Washington La visita de Mattis Tiene lugar Después de que Pyongyang Amenazara recientemente Comprobar un misil balístico Intercontinental El secretario De defensa estadounidense Declaró que Estados Unidos Estaba 100% con Japón En una visita Que busca reforzar La importancia De la alianza Con los países asiáticos Estados Unidos Está al 100% Hombro con hombro Con Japón Así lo afirmó El viernes El secretario De estado estadounidense James Mattis Al entrevistarse Con el primer Shinzo Abe En Tokio El jefe del Pentágono Bajo la administración De Donald Trump Busca reforzar La importancia De los lazos Con los aliados En Asia Por eso inició Una gira Que ya lo llevó Por Corea del Sur Trump había sugerido La retirada De los soldados Estadounidenses Del sur De la península Coreana Y del archipiélago Japonés Si los dos países No aumentaban De forma significativa Su contribución financiera Continuando con Información local La ciudad judicial Amaneció Hoy resguardada Se lanzó Una circular También Con medidas Para no parar Labores Y un plan B Para desalojar El edificio Estas precauciones Extrema Por parte De la Fiscalía General E integrantes De los consejos De la Judicatura Federal Y estatal Ante las manifestaciones Que se plantean Para este viernes En el consulado De Estados Unidos Y las ciudades judiciales Tanto de la federación Como del estado Y que convocan A tomar instalaciones Aquí les vamos a conocer Algunos puntos Que se acordarán Si habrá labores Este viernes 3 de febrero Pero con la novedad De que se debe Instruir A todo el personal Para que llegue Más temprano Procurar la llegada Cuando mucho A las 8 U 8.20 El personal Que llegue en vehículo Incluyendo a los propios Titulares de los juzgados Después de las 8.30 De la mañana No tendrá acceso Esto por cuestiones De seguridad Que se implementarán En la entrada De la ciudad judicial Se recomienda solicitar Al personal Que si le es posible Usen auto compartido Con los compañeros Para que sea menor El ingreso de vehículos Y más ágil El centro de desarrollo Infantil Que hace las veces De guardería De los hijos De los trabajadores Del Poder Judicial Federal No estará abierto En consecuencia Se indicará A las madres De los menores Que si no tienen Con quien dejar A los mismos Para que los cuiden Pueden faltar A sus labores El mencionado viernes Así pues Acudirán a trabajar Si es que tienen Con quien dejar A sus hijos Se recomienda A todo el personal Que ese día Se pongan El café De identificación Para que los tengan En su vehículo El corbatín Que sea visible Para que sea más rápido El ingreso También se contempla Un plan B Que consiste en Desalojar el edificio En caso de medida Necesaria Y se hará de manera Y se hará de manera ordenada Primero saldrán Los del sótano 2 Luego el sótano 1 Y finalmente Los del estacionamiento 1 Al respecto Se darán instrucciones Oportunamente Además las autoridades De seguridad Recomiendan Que estos resultados Se den a conocer Al personal Media hora Antes de la salida Del día jueves En conclusión No habrá acceso A Ciudad Judicial Para todas las personas Incluyendo titulares Después de las 8.30 Y tal supuesto Si alguien no llega puntual Entonces llegará Por el ingreso Que corresponde A las personas Que lo hacen a pie Así que Si usted además No es trabajador Del Poder Judicial Tanto estatal Como federal Y necesita acudir A la Ciudad Judicial Por algún trámite O alguna diligencia Que esté programada Para este día Tome precauciones Porque pues habrá Mayor vigilancia Seguramente En el acceso A estos edificios Ubicados Sobre periférico Hacemos una pausa Regresamos Tenemos más información Estás viendo Señal informativa Emisión matutina Puedes contagiarte De influenza Y contagiar A los demás En cualquier parte Por eso Es importante Vacunar A niños De 6 meses A 5 años Adultos mayores De 60 años Embarazadas Personal de salud Y personas con enfermedades Crónicas no controladas La vacuna Es segura Y gratuita Secretaría de Salud Gobierno de la República En México En México Importamos más de la mitad De la gasolina Que consumimos Y la pagamos En dólares Como en 2016 Subió el precio Internacional De la gasolina Y también aumentó El precio del dólar Hoy la gasolina Cuesta más Si en el futuro Baja el precio Internacional De la gasolina O disminuye El costo del dólar La gasolina Costará menos La Comisión Reguladora De Energía Monitoreará Y comunicará Los precios Y Profeco Vigilará Que te vendan Litros a litro Conoce más En www.gov.mx Diagonal Apertura Gasolinas Gobierno de la República Uno de estos dos hombres Fue atrapado Robando unas latas De atún El otro Robó millones De pesos Para su beneficio Y de su partido ¿Usted Quien cree Que no fue procesado? Disculpe usted Señor diputado Ha sido Una lamentable Equivocación Basta de proteger A políticos corruptos No al fuero Iniciativa de ley Presentada por el partido Encuentro Social La revista Lubina Presenta su número De invierno En fil Treinta y tantos Noventa y nueve Escritores de treinta y tantos Originarios de diecinueve Países de América Latina Claudia Pablaza Juan Álvarez Oliverio Cuelo Artur Rolleiro Emiliano Monge Urayuan Noel Rodrigo Blanco Natalia Litvinova Plástica de Julio Vitencourt Lubina Revista literaria De la Universidad de Guadalajara En contraste Canal cuarenta y cuatro La señal de todos Buen día Sonia Belén Amigos de Señal Informativa Los saluda su servidor Jesús Sánchez Para presentarles lo más relevante En el ámbito deportivo Iniciamos con la información Los leones negros Intentarán conseguir Su primera victoria Fuera de casa Esta noche Ante los alebrijes De Oaxaca Los melenudos En sus dos visitas Del torneo Han recibido cuatro goles Y solo Han podido marcar Un tanto Mientras que los alebrijes Como local Tienen una victoria Y una derrota Con tres goles a favor Por cuatro en contra El equipo que consiga El triunfo En el compromiso Se podría colocar En el quinto lugar De la tabla general En su último duelo El pasado torneo Los alebrijes Superaron tres goles Por uno A los melenudos En el estadio Jalisco Y los antecedentes No son tan positivos Para el conjunto De leones negros Ante los alebrijes De Oaxaca Que están muy parejos Al momento En cuanto a las unidades Y el funcionamiento Que han tenido En el arranque Del certamen Vámonos Con información De otro de los equipos De la localidad Pero ahora Hablaremos de las chivas Rayadas del Guadalajara Que derrotaron En duelo amistoso Al Boca Juniors De Argentina En tanda de penales Cinco a tres Tras empatar En tiempo regular A un gol La figura De la primera parte Fue el guardameta Rodolfo Cota Que estuvo atento A las llegadas Que tuvo el conjunto Argentino Ya en la parte Complementaria Boca consiguió Marcar el primer gol Del partido En un gran pase Filtrado De Fernando Gago Para Walter Bowe Quien solo en el área No perdonó Y mandó el balón Al fondo de la red El empate Llegó al 73 En un buen disparo Dentro del área Del tamolipeco Al ampulido El partido Se tuvo que definir En penales Y los rojiblancos Se quedaron Con el triunfo Tras la falla Del equipo Genese De Santiago Virgini Que estrelló El balón En el travesaño Al término Del partido La estratega Del Guadalajara Matías Almeida Señaló El roce internacional Que tuvimos hoy En este partido Marca que Nuestro equipo Necesita esta clase De partido Para que nuestros jóvenes Y aquellos Que no son tan jóvenes Tampoco Puedan Seguir progresando Puedan mejorar Y creo que fue Un lindo partido Sobre su compatriota César Luis Menotti Campeón del mundo Con Argentina En el 78 Que estuvo presente En el partido Que se podrá incorporar A la directiva Del Guadalajara Matías Almeida Esto fue lo que dijo Y bueno Con respecto A lo de César No sé todavía bien Cuál será El lugar En el cual Va a estar En Chivas Y Y si llega a estar Bienvenido sea Porque Es uno de los maestros Que ha dado el fútbol Entonces Sé que si él está Me voy a enriquecer Yo como entrenador Mientras que El técnico de Boca Juniors Guillermo Barros Esqueloto Del resultado Mencionó Mayoritariamente Manejamos la pelota Tuvimos situaciones De gol Tuvimos buen juego Contra un equipo Grande Contra un muy buen equipo Que tiene muy buenos jugadores Y en su campo Así que Me voy con esa tranquilidad De que el equipo Logró Imponerse en el juego Pero También con la sensación De que Debiéramos Tener un poco Más de eficacia Cuando generamos Situaciones de gol Los rojiblancos Contribuirán con sus Entrenamientos Para enfrentar Este domingo Al Santos Laguna Como local En duelo correspondiente A la jornada 5 De la Liga MX Y precisamente En esta fecha 5 Que arranca El día de hoy Tenemos los compromisos Los rojinegros Del Atlas En duelo Que se adelantó Por el Super Bowl Estarán enfrentando A la franja Del Puebla A las 19 9 horas Monarcas Morelia Contra las Águilas De la América Buen partido El que se realizará En Michoacán En el mismo horario Tigres Contra Toluca Buen partido También A las 7 Con 6 minutos Los Esmeraldas De León Recibirán A los Xolos De Tijuana Y el duelo Que cerrará La jornada Sabartina Será el Necaxa Contra los Rayados Del Monterrey Y en los duelos Del domingo A las 12 Pumas Contra Pachuca Y el compromiso Que ya mencionábamos El Chivas Contra el Santos Laguna A las 4 De la tarde El Veracruz Se prepara Para enfrentar Como ya lo mencionábamos Este viernes A los Jaguares De Chiapas Con la posible actuación Del colombiano Freddy Iniestrosa Los detalles Con Juan Morones De TV Más Veracruz En el campamento De los Tiburones Rojos De Veracruz El futbolista Colombiano Freddy Iniestrosa Está listo Para ser considerado Por el director técnico Carlos Reynoso Y apoyar en la cancha A sus compañeros La verdad El equipo está viendo Ustedes creo que lo han visto En un buen momento El equipo está muy bien Está sacando resultados Importantes Y nada Estamos empezando Ahorita en el partido Que viene Que es un rival Muy directo El viernes En cada partido Se ha visto Que hemos salido A buscar los puntos Porque creo que Lo digo profesor Un día Nosotros no No nos conviene Ni pensamos en empatar Ni buscar un punto Solo nos conviene sumar Y sumar de tres Iniestrosa Fue dado de alta Tras una lesión Padecida en el pubis Podría ser tomado en cuenta Por el cuerpo técnico Para el partido Ante Jaguares de Chiapas Este viernes por la noche En el estadio Luis de la Fuente El Pirata El municipio del Salto Y algunos amigos Siguen apoyando Al Pelón Gutiérrez Con un partido Que se realizará La próxima semana Aquí los detalles Continúan los preparativos Para el partido A beneficio Que le realizará El fútbol Jaliciense El próximo 11 De febrero A José El Pelón Gutiérrez Quien se encuentra Mal de salud Y uno de los organizadores Del partido Y amigo del Pelón Javier Elzul Nos habla sobre el compromiso La idea principal Pues es la ayuda La ayuda En cuanto a Pues jugar un partido Que asista a la gente Que por ahí Se vea reflejado En el ingreso De la taquilla Y que obviamente Pues le sirva a él Para pues tratamientos Medicinas Lo que pueda ocupar No me parece que Pues todo el mundo Está colaborando El presidente municipal Del Salto Está apoyando totalmente Johnny García Camilo Romero Un servidor Los compañeros De la generación De Pelón Están tratando De colaborar En todo momento Y obviamente Pues todo va a ser En beneficio de él La cooperación Para el partido Será de 30 pesos Los adultos Y 10 los niños En cuanto a las actividades Del día 11 Se iniciarán a las 12 horas Con la participación De los equipos infantiles Posteriormente Se dará la oportunidad Al fútbol femenil Y a las 4 de la tarde Iniciará el duelo Entre las figuras de Chivas Y una selección Del Salto Jalisco La regla 10-8 Que existe en nuestro balompié Se ha visto reflejada También en la portería Y una voz autorizada Precisamente en esta posición Javier Ledesma El Azuli Habla sobre este tema Aquí los detalles En la primera división Nueve equipos Cuentan con guardametas Estranjeras extranjeros Entre los que se encuentran Las Águilas de la América Los Tigres Y los Gallos Blancos Del Querétaro Entre otros Y el exportero Javier El Azuli Ledesma Nos dice que se debe este aumento Debido al reglamento Que se permite contratar A muchos jugadores foráneos Es la pauta Que siguen los equipos Para poder traer gente de fuera En una posición Que pues obviamente No es fácil Por supuesto que no es fácil Pero que de repente La confianza va más En la gente de fuera Eso me parece que es algo Pues que los clubes O los técnicos Más bien dicho Se han estado inclinando Por esto Y pues bueno Para mí Es totalmente Pues negativo Para los futbolistas mexicanos El que vengan porteros de fuera En México hay cancerveros Con condiciones para jugar en Europa Como ahora lo hace Francisco Guillermo Ochoa Asegura el Zulile de Esma Yo creo que Talavera puede ser uno de ellos Yo creo que Lo que hizo Memo Ochoa De abrir el mercado Para los arqueros mexicanos En Europa Es bueno Le ha costado Muchísimo trabajo A Memo Ochoa Pero es para aplaudirle La verdad Esa mentalidad Que tiene él De rifársela por allá De pelear el puesto De que lo critiquen Porque lo han estado Criticando bastante Pues yo creo que Va a ser en beneficio De los próximos O de los futuros Arqueros mexicanos Que puedan tener Esa posibilidad El brasileño Tiago Volpi Del Querétaro Agustín Marchesin Del América Y Marcelo Barovero Del Necaxa Son los porteros No nacidos en México Con mayor regularidad Y otro de los casos Es el argentino Nahuel Guzmán Quien lamentablemente Para él en la presente campaña No ha tenido mucha actividad Debido a una lesión El futbolista Hakan Kalanoglu Compañero del Chicharito Se pierde el resto De la temporada En Alemania Los detalles Con David Nava Apenas se anunció La lesión del Chicharito Y el Bayern Leverkusen Vuelve a sufrir Otra baja importante Ahora es el turco Hakan Kalanoglu Quien se perderá Lo que resta De la temporada Kalanoglu Tendrá que cumplir Una suspensión De cuatro meses Por ruptura De contrato injustificado Impuesta por el Tribunal arbitral De deporte El castigo Se remonta A un conflicto En el 2011 Entre el centrocampista Y el club Transosport de Turquía Esto sucedió Cuando Hakan Formaba parte Del equipo juvenil Del Karruger alemán Y firmó Un acuerdo de traspaso Con el Transosport Sin embargo El futbolista No respetó el trato Y decidió continuar Con el club bávaro Por lo cual El TAS Y la FIFA Consideraron el acto Como incumplimiento De contrato Ahora el conjunto De las aspirinas Probablemente Tendrá que afrontar El partido De los octavos De final De la Champions League Contra el Atlético De Madrid El 21 de este mes Sin sus dos Máximos referentes En ataque Es todo En los deportes Que tengan Un extraordinario Fin de semana Nosotros vamos A una pausa Pero no le cambien Porque hay más En señal informativa Estás viendo Señal informativa Emisión matutina La Fundación Hospitales Civiles De Guadalajara Hace En colaboración Con ciudadanos Médicos Y empresarios Ayudamos a miles De personas A recuperar su salud Mejorando su calidad De vida Nuestra misión Es apoyar a pacientes De escasos recursos Fortaleciendo el equipamiento Médico Con compromiso Confianza Transparencia Y honestidad Por una atención Oportuna Eficiente Y de mejor calidad Ayúdanos a ayudar Deposita tu donativo A la cuenta Banamex 4692-533 Hoy tú puedes ser una ayuda Una esperanza Una vida Tecnologías de la información Y la comunicación Para la salud Y el bienestar Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2017 El encuentro de profesionales De la salud Más importante del país 23 al 25 de febrero Hospital Civil de Guadalajara Y Canal 44 Invitan Encontraste cine Esta semana en Cinema Estelar La función será el doble Comenzamos con el documental Soñé que eras alegre Agustín Santa Cruz Un escritor colimense Le interesó profundamente Hablar de su tierra Y al terminar La función sigue con El viaje de Emilio Estoy apretado al caminar Cinema Estelar presenta Soñé que eras alegre Y el viaje de Emilio En Canal 44 Queremos que estés conectado Agrega nuestras redes sociales Facebook Twitter Tutú E Instagram En La Señal de Todos Estamos conectados Hay un canal en el occidente De México Que no es común Una señal que se produce Con el alma Donde encuentras Una programación Única De lo que siempre has visto A lo extraordinario Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Señal directa Estamos de regreso En esta primera misión De Señal informativa Y nos da muchísimo gusto Recibir En este estudio De Canal 44 Que además es su casa A Ernesto Gómez Subdirector de Canal 44 También nos acompaña Gustavo Tropicoso A Viña De Mexican Cumbians Bienvenidos a ambos Buenos días Gracias Gracias por la invitación Y pues en casa Vamos aquí Así es Ernesto Cuéntenos un poquito Sobre este concierto Que se va a llevar a cabo El fin de semana Vibra Chapultepec 2017 Que por cierto Se está posicionando ya Como uno de los conciertos Más exitosos Yo diría Belén Que ya se posicionó Y año tras año Ha ido creciendo Vibra Chapultepec Pues es como Tiene por objetivo Pues promover Al talento musical Principalmente De nuestra entidad Y es por eso Que nosotros Año tras año Vamos organizando Este evento Que ha ido creciendo En la primera En la primera misión Que tuvimos Estuvimos Nos reportó Protección Civil En aquel entonces Que eran alrededor De 4 mil 4 mil 500 personas El año pasado Ya fueron 8 mil Esperamos que este año Este Pues logremos Esa misma meta O un poco más Yo digo ¿Por qué un poco más? Porque va fluyendo La gente sobre la marcha ¿No? Nuestro evento Va a empezar A las 7 de la noche Y va a concluir Alrededor de las 11 11 y media Y yo creo que Es muy difícil Estar contabilizando A la gente Que entra con un grupo Sale con otro Pero bueno Si nos reportan Que son 8 mil Pues ojalá Lleguemos a ese número Y estoy casi convencido Por el elenco Que traemos en esta ocasión Que lo vamos a lograr Cuéntanos quién viene Bueno En esta ocasión Nos va a acompañar El grupo Houdini Fanco Quinta Calavera La Celestina Mexican Cumbias Que está uno de sus integrantes Y el director Y Sonido Satanás Una cosa importante Que a través La semana pasada A través de las redes sociales Lanzamos una convocatoria Para todos aquellos Grupos Que quieren proyectarse Y no tienen esa ventana Que es otro De nuestros objetivos El festival se hace Con ese objetivo ¿No? De abrir una ventana De abrir una ventana Que es muy difícil Muchas veces Para estos talentos Y tuvieron muy buena aceptación Alrededor de 80 80 grupos Subieron su video Hubo una preselección Quedaron 10 Y de esos 10 Se subieron a nuestras redes sociales En Facebook Tuvieron una semana Para conseguir el mayor número de likes Y el grupo ganador Y que va a ser el abridor Son los fumancheros Ellos tuvieron alrededor de 6 mil likes Aproximadamente Para poder ganarse este lugar Que por nosotros Quisiéramos que estuvieran más grupos Fuera más gente Estuviéramos más Pero bueno Este es el elenco Un elenco que no va a dejar De vibrar Chapultepec Como decimos nosotros A partir de las 7 de la tarde Y hasta las 11 11 y media de la noche La invitación es para que asistan Porque la música en vivo Se oye y se vive mejor Pero también Los que no pueden acompañarlo Los que están fuera Los que están en el interior del estado Bueno Nos pueden seguir nuestra señal A través de De canal 44 Señal abierta Lo pueden escuchar a través De toda la red radio De la Universidad de Guadalajara Nos pueden seguir Vía streaming A través de nuestra página Oficial Que es udgtv.com Los invito a que bajen Las aplicaciones Para sus celulares Y para sus dispositivos móviles Este Y en el interior del estado Estamos en más de 10 sistemas De cable Televisión y PTV A través de Axtel y Total Play En fin Este Por Facebook Este Interacción también Por redes sociales Entonces no hay pretexto Para que no nos acompañen Ya el día de mañana A partir de las 7 de la tarde Lo que es el corredor Chapultepec Avenida La Paz Y entre Avenida La Paz Y López Cotilla Gustavo Tropicoso Viña Uno de los integrantes De estos grupos Que formaban parte De Vibra Chapultepec Cuéntanos cuál será su Digamos su Pues programa Que tienen ya previsto Como no Primero de la mente Muchas gracias por la invitación Encantado de estar con ustedes Me presento para los televidentes Soy Tropicoso Man No me conocen ni en mi casa Pero me gusta cantar Para que baile toda mi raza Soy Tropicoso Man Que ni en mi casa me conocen Pero yo canto y canto Para que todos lo gocen Tropicoso Man De los Mexican Cumbias Encantados de invitarlos A este concierto Que el día de mañana Ya se nos llega la hora De disfrutar Esta es una gran fiesta Donde todos están invitadísimos Nosotros tenemos la fortuna Y la oportunidad De formar parte De este pachangón De este jolgorio Y con muchísimo gusto Vamos a poner Toda la vibra Y toda la energía Para regalarles Un excelente show De mucho entretenimiento Animación Y diversión Para toda la familia Gustavo Un concierto al aire libre ¿Qué le da a los grupos? La verdad es una de las mejores Oportunidades Como grupo De expresarse Porque un evento Al aire libre Masivo Es un regalo Es un bonus track En el camino Porque para mí son eventos Sencillos de disfrutar ¿Por qué? Porque la gente Trae unas ganas De disfrutar Unas ganas De pasarlo bien Y sobre todo En Chapultepec Hemos tocado En algunos festivales En un aniversario Hace tres años También estuvimos Acompañándolos Y pues la entrega La entrega del público Es inmediata Es una respuesta Padrísima Así que pues vamos Muy felices Para nosotros Representa una gran fiesta Eso es Y el contacto además Con esta Con el público Tapatío Que ha demostrado En infinidad de ocasiones Ser realmente entregado A las bandas No, claro, claro Eso es hermoso Hermoso Seriamente Oye Y cómo es también La convivencia Con el resto de las bandas Supongo que son De este tipo de encuentros Donde el resto de las bandas Pues también para ellos Es una fiesta, ¿no? Pues claro No, no, no Imagínate Este Los grupos siempre Estamos buscando Dónde tocar, ¿no? Este Dónde exponer Entonces de repente Nos ponen a todos en bola Claro que es una fiesta Todos van bien arreglados, ¿no? Todos vamos Este Directamente De comprar nuestra ropa En el farolito O sea Muy bien Echándole ganas Y pues Ahí en Tras bambalinas Pues imagínate Todos Chistes Cotorreo Catering Y eso, ¿no? Todos volados Todos volados Felices ¿Y esta banda es de aquí De Guadalajara? Mexican Cumbias Totalmente Tapatíos 100% orgullosos Claro Oye, Ernesto Y a propósito De estas bandas Que ustedes invitaron A través de las redes sociales Digamos también Ellos ¿Qué espacios les dan Dentro de Vibra Chapultepec? Bueno Bueno, el ganador En esta ocasión Va a ser el cabra ¿No? En el caso de los mancheros El telonero Vamos a llamarle Y después entrarán Ya los otros seis grupos Que nosotros ya Habíamos contactado anteriormente Este es un esfuerzo Y un trabajo De varios meses En donde Pues se tienen que abrir Las agendas Ver Ver los apoyos Institucionales Para los permisos Para que todo Para que todo esté bien Y que esté bien En la fiesta ¿Quién más van a estar? Este Pues como te lo comenté Va a estar Jaudín y Fanco Quinta Calavera La Celestina Mexican Cumbian Y Sonido Satanás Puro grupo Puro grupo Que no nos Te digo No nos van a Va a estar bailando De principio a fin ¿Sí? Yo les quiero hacer una invitación A la gente Desambiente Familiar Es un evento gratuito Este Lo que Lo que recomendamos Es que Tomen su tiempo Se vayan abrigados Porque está haciendo algo De fresco Este Lo comentamos en otras entrevistas Digo que ya Con la brincadera Bueno A la hora de estar bailando Pues es más fácil Vuelan suéteres Vuelan suéteres Quitan chamarras Y que Y que Por favor no lleven Los objetos Este Los normales Que se solicitan Para un tipo de concierto ¿No? Envases de vidrio Líquidos Cuestión de vías Muy gruesas En fin Todo para hacer Un ambiente familiar El chiste es que nos vayamos O el objetivo es Que nos divertamos todos Y que vayamos a escuchar El talento De todos De estos grupos musicales Que la verdad Es 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 muy atractivo ¿No? ¿Cuáles son las recomendaciones Para quien quiere ir Y pues lo que siempre Muchos Alcanzar un buen lugar Estar en un lugar cómodo Tener Apartar tu cuadrito Para también bailar Porque nomás ir a A pararte Pues como que no Bueno Este Pues es llegar a tiempo Y A partir de que hora A partir de las 7 Comenzamos La transmisión en vivo Es a partir de las 8 de la noche Pero el evento empieza O arranca a las 7 de la tarde Este Y nuestra transmisión Una hora posterior Entonces Váyanse cómodos Aparte Hay mucha Hay gente que está fluyendo Como te digo Unos van a abrir un grupo Salen Van Entran y salen ¿No? Entonces Este Pues la recomendación es esa Que tomen su tiempo Para que vayan Y agarren un buen lugar Conocemos el espacio Hay restricciones Sobre que se puede ingresar Cómo ayudar Objetos de vidrio Este Cosméticos Este O sea Tratar de evitarlos Para que no Para que no vaya a haber Ningún problema Va a haber algunos filtros Ahí de De apoyo de seguridad En donde se Se va a invitar A que A que dejen Objetos como Bebidas Envelegantes Bebidas Este Cosas tóxicas En fin Cosas que pudieran parecer Inclusive como armas blancas ¿No? Para Para Seguridad de todos Nosotros Ernesto ¿Qué ha significado A lo largo de estos años Vibra Chapultepec Para Canal 44? A final de cuentas Pues somos una unidad De medios Y quizá nuestra principal labor No son los conciertos Pero vaya que nos ayudan Que bueno que lo mencionas O sea Exactamente Yo también Lo menciono Es El contacto con la gente También es importante Para los medios ¿No? No estar solamente En un estudio de televisión Como aquí Y de repente nos falta El contacto Este Yo a lo largo De mi trayectoria He dicho que también La tele se hace en la calle Y aparte es un compromiso Lo que tenemos Como institución Como televisora Abrir los espacios En todos los géneros culturales Está la feria del libro Está el papirolas Para los niños Está el festival de cine Está el deporte Con la transmisión De los partidos De los leones negros Que por cierto Juegan hoy en la noche Contra Oaxaca En fin Es parte De nuestro compromiso Y estar en contacto Con la gente Nuestra barra programática Desde que inició Hace seis años El canal Este El rubro De la música Está presente En esta ocasión Está Tops Está Urban Beat Está Falco 44 Entonces Este No es ajeno No nos dedicamos Vamos a decir A organizar eventos Pero si de repente Tratar de salir Con la gente Entrar en contacto Con la gente Ustedes lo viven O sea Estar en un estudio De televisión O ya pararse Frente a un público Y con ustedes Como conductoras O a la hora de ir A reportear Es otra cosa Totalmente Y es parte De la televisión Pues muy bien Pues Gustavo Algo que le quieras decir A la audiencia Para que nos acompañe Gracias Tengo una rima Preparadita De menos de un minuto Adelante Nada más les quiero comentar Este Como dato curioso De los mexican Que una de nuestras canciones Morena Que como es que estás tan buena Va a participar En una película Que se llama Ojos azules De una directora Que se llama Sofía Gómez Que es egresada De la Universidad de Guadalajara Y que va a ser presentada En la muestra De cine de Guadalajara En esta edición Este Y en esta película Tenemos la oportunidad De participar con un track Esa es una noticia Que les quería dar Nomás por presumir Por platicarles No pues muy bien Oye Y tengo preparada Una rima para el canal 44 Esa la que vamos a tocar ahí Pero ya musicalizado Por supuesto Me traje mi tambor Nomás para Enseñársela Y se las cuento rápido Del canal 44 Mira Este aniversario Según me lo comentan Esto no sucede a diario Por este gran motivo Importar celebración Los compas del canal Armaron un pachangón Con la vibra más sabrosa Del paseo Chapultepec Invitaron a los mexicanos No lo puedo creer Pues se pone reten buena La verbena y el bailongo Mujeres prevenidas Agarrense bien el chongo Estamos todos listos Para sacar Yo la pista No digan que no se los dije Se los digo desde ahorita Y ya pa' terminar Y que nadie se me confunda Soy trópico Son mal de los mexican cumbias Ya Genial Oye Esa es una probadita De lo que querrán ver Y que ya nos dejaste aquí Con el ritmo Así que seguro Vamos a ir a ver Ahí nos esperamos en el concierto Ahí vamos a hacer mucha sabrosura Muchísimas gracias Gustavo Gracias Gracias por el espacio Gracias nosotros Hacemos una pausa Y regresamos con más información Estás viendo Señal informativa Emisión matutina Jalisco Gobierno del Estado Te invita a disfrutar Bisturí Regresa en su segunda temporada Para diseccionar Nuevas enfermedades Distintos especialistas Del área médica Te hablarán De los avances La prevención Y te proporcionarán Consejos en el tratamiento De las enfermedades Que más nos acechan Bisturí La disección De la enfermedad Segunda temporada Queremos estar más cerca de ti Por eso abrimos una línea de WhatsApp Para que participes en nuestros programas en vivo Envíanos tus comentarios Al 3322 420690 Más cerca de ti Canal 44 La señal de todos Este año te haremos vibrar más que nunca Canal 44 Te invita al evento musical Que promueve lo mejor de nuestro talento Vibra Chapultepec Con las actuaciones estelares de Sonido Satanás Funko La Celestina Mexican Cumbias Quinta Calavera Joudini Te esperamos este sábado 4 de febrero A partir de las 7 de la noche En el corredor Chapultepec En Canal 44 Queremos que estés conectado Agregan nuestras redes sociales Facebook Twitter Youtube E Instagram En la señal de todos Estamos conectados Hay un canal en el occidente de México Que no es común Es una señal que se produce con el alma Somos la televisión que se hace con los que nacimos aquí Transmitimos nuestra señal por el aire Para todos Y como ningún otro canal en nuestro país Simultáneamente se puede ver en todo el mundo por internet Nuestra señal llega a la ciudad La playa y la sierra Pero también llega a California Somos valientes e independientes Libres Nos vemos en la tele En la compu Y en el cel Hacemos programas con una perspectiva única Porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir De lo más familiar a lo desconocido Del deporte El cine Y los documentales A las telenovelas La música Y las noticias Desde los reality shows Los reportajes La polémica La ciencia Y la innovación Hasta los infantiles Los espectáculos Y la cultura De las producciones originales A las coproducciones internacionales De lo que siempre has visto A lo extraordinario Encontraste canal 44 La señal de todos Encontraste cine Esta semana en Cinema Estelar La función será el doble Comenzamos con el documental Soñé que eras alegre Agustín Santa Cruz Un escritor colimense Le interesó profundamente Hablar de su tierra Y al terminar La función sigue con El viaje de Emilio Estoy apestado de caminar Cinema Estelar presenta Soñé que eras alegre Y el viaje de Emilio 8 de la mañana Con 48 minutos Estamos llegando casi A la recta final De esta primera emisión De señal informativa Tenemos varios minutos Así que Le seguimos invitando Para que se ponga En contacto con nosotros A través de las diferentes Cuentas institucionales En Twitter, Facebook y Whatsapp Hay operativos En la zona del aeropuerto De Guadalajara Por parte de la policía Federal El Blanco Son los vehículos De alquiler incluidos Los de la llamada Plataforma Uber La policía federal Realiza operativos En el aeropuerto Internacional de Guadalajara Para multar A los vehículos De alquiler Que no están autorizados Como son las empresas De redes de transporte Sobre todo De la firma Uber La tarde de este jueves Se hizo una revisión Y los policías federales Argumentan Que los autos de Uber Les aplican El artículo 8 De la ley federal Respectiva Que establece Una multa De 29 mil 500 pesos Un conductor de Uber Grabó un video En el que se acredita Una de las multas Aplicadas por policías Federales El motivo por el que te pare Es por explotar El servicio De transporte De pasajes Sin permiso De la Secretaría De comunicación De transportes Artículo 8 De la ley De camiones ¿Y por qué Todos los demás No los detienes? Pues no tengo mil vehículos Ni tampoco mil manos Ni mil compañeros ¿Por qué Al siguiente? Tú preocúpate Por ti A ti te agarré Yo te digo Lamentablemente A ti te agarré La policía federal Levanta multas A autos de alquiler Con plataforma O sin ella Por circular En los alrededores Del aeropuerto Los operativos Se intensificaron Desde la semana anterior Y este jueves Los elementos Se instalaron Afuera de las plumas De ingreso Al estacionamiento Señal informativa Ignacio Pérez Vega Bueno y continuando Con más información El gobierno Y el ayuntamiento Dan banderazo De inicio A las obras Que convertirán A la avenida Fray Antonio Alcalde En un paso Semipeatonalizado Inician obras De semipeatonalización En la avenida Fray Antonio Alcalde Con una inversión Inicial de 75 millones De pesos Que alcanzarán Para el tramo De Jesús García Hasta Juan Álvarez Donde se dejarán Dos carriles Para cada sentido De la circulación Vehicular Una senda ciclista Banquetas ampliadas Y un andador central Como detalla El gobernador Del estado Jorge Aristóteles Sandoval Va a contar Con paseos ciclistas 68 ciclopuertos Espacios verdes Más de 2 mil árboles Y debemos de cuidar También Qué tipo de árbol Y ornamenta Tiene que haber Para que no afecte El subsuelo Por supuesto Y para que pueda ser Un área verde Cada vez conquistamos Más espacios Los peatones Van a dejar de pasar 100 mil autos Pero van a pasar Más de 200 mil Peatones al día Los comercios Se verán beneficiados La dinámica Sobre todo De conectividad Teniendo La línea 1 La línea 2 La línea 3 Que pasa por el corazón De la ciudad Con el inicio De la intervención De avenida Se da paso A la redensificación Del centro histórico A través del incentivo De usos mixtos Y renovación urbana Del primer cuadro Que a decir Del presidente municipal De Guadalajara Enrique Alfaro Propiciará la repoblación Y la atracción De nuevas inversiones Un proyecto Un proyecto que va a permitirnos Iniciar Y consolidar En su momento El proceso De redensificación Del centro De la ciudad Al inicio De este gran andador Tendremos La Muestra más clara De cómo se puede lograr Un distrito urbano De primera En una de las zonas Que habían estado Más abandonadas Por muchos años En Guadalajara La obra completa Que incluye El tramo De la glorieta De la normal Hasta la zona Del Aranzazú Requerirá una inversión De 240 millones De pesos Y prevé Quedar lista Hasta junio De 2018 Para convertirse En el circuito Con mejor conectividad En materia de movilidad Una vez que entre En funciones La línea 3 Del tren ligero Según indicó El gobernador De Jalisco El paseo Fray Antonio Alcalde Nombre que se le dio Al proyecto De semipeatonalización Incluye a la instalación De lámparas De led Puntos limpios Áreas de juegos Infantiles Y la plantación De 2000 árboles Algunos tramos Permitirán el paso De vehículos Pero no de transporte Público Y habrá zonas Totalmente peatonales Esta es la intervención Más importante En la zona Desde que en 1948 Se construyó La avenida Alcalde Con imágenes De Juan Luis Hernández Señal informativa Celia Niño Bueno Los dos personajes Políticos Jalisco Sonia Y desean Algunas crónicas Periodísticas De nuestros compañeros Que estuvieron ahí Un poquito Entre digamos Lo que no se comenta En una nota Pero se comentan Los trascendidos Y en estos espacios Que son más Para eso Para comentar Lo que sucede detrás Es que acordaron Es que acordaron Que cuando sean Los dos personas De la tercera edad Se sentarán En esta vía A tomarse un café Veremos si eso sucede ¿No? Eso puede ser Aunque estaría mejor Que desde este momento Empiecen a tratarse Con cordialidad Así es Bueno Vámonos a más asuntos Van a conocer Los resultados De la policía De Guadalajara La dirección De seguridad Pública De Guadalajara Dio a conocer Los resultados Obtenidos Por la corporación En el 2016 Salvador Caro Titular de la policía Tapatía Recalcó que la política Deberá de continuar Trabajando Por lo menos Cinco años más Para bajar Los delitos Y tener una ciudad Segura El titular De la policía Tapatía Dijo que en 2016 Fue el año En que los delitos De alto impacto Entre ellos Los homicidios Dolosos Robo a vehículo Bajaron en un 3% A comparación Del 2015 Y destacó De la transformación De la policía De Guadalajara Escuchemos a Salvador Caro Comisario De la policía Tapatía 187 mil 600 Sucesos Donde la policía Estuvo presente En el mes De diciembre Tenemos El récord Para cualquier Mes En la historia De la policía De Guadalajara Con 21 mil 700 Servicios Atendidos Repito Tiene que ver Con la reorganización De la corporación Y en un suceso Que no tiene Precedente Salvador Caro Señaló que con La cooperación De la policía De la fuerza Única Metropolitana En este 2017 Bajarán De la policía Bajarán los homicidios Y robo a vehículos Donde ya estarán implementando operativos de vigilancia Dirigidos en las zonas De más incidencia delictiva Y darán a conocer los resultados El primer trimestre De este año Escuchemos al titular De la policía De Guadalajara Salvador Caro Las políticas De seguridad Deben tener Continuidad A mí me gustó mucho Cómo se pusieron de acuerdo El gobernador Y el presidente Municipal Para sembrar La semilla De la agencia Metropolitana De la fuerza Única Metropolitana Para encaminarnos A una policía Metropolitana Única Entonces Esos esfuerzos Deben tener Continuidad Me llena A mí De satisfacción Que por ejemplo El proyecto De la agencia Metropolitana Surge De muchas De las cuestiones Que me tocó A mí Encabezar En la policía De Guadalajara Por último Salvador Caro Dijo que en este año Iniciarán con la implementación De cámaras corporales Para los uniformados Municipales Que ayudará Al buen funcionamiento De los gendarmes Las imágenes Son de Eduardo Fierro Señal informativa Gendres Saldaña Gracias a quienes Se comunican con nosotros A través de nuestras cuentas En redes sociales Facebook Señal informativa Y Twitter Arroba Esa informativa Con el hashtag Tú haces noticia Para responder la pregunta Que hacemos esta mañana ¿Qué debe hacer El gobernador Aristóteles Sandoval Para mejorar La seguridad? Gracias a quienes Respondieron a través De Twitter Abogado ambiental Dice asegurarse Que se aplique La ley eficaz Y eficientemente Sin duda También a través De esta Vía de Twitter El doctor Nos dice poner Gente honesta Y comprometida Y finalmente También a través De Twitter José Juan Rodríguez Dice eliminar Corrupción Y desvincular A policías E investigadores Del crimen Organizado De esta manera Llegamos al final De esta edición De señal De señal informativa Gracias por habernos Acompañado A la invitación Para que continúe La programación De Canal 44 Y Radio Universidad De Guadalajara Y para que esté con nosotros En nuestro siguiente Espacio informativo A partir de la una De la tarde Belén Zapata Buen día Igualmente para ti Sonia Y sobre todo Muy buen fin de semana Así es Aproveche que es puente Así que descanse Así es Nosotros estaremos De cualquier manera El próximo lunes En punto De la cita de la mañana Así que Señal informativa Periodismo con enfoque social Una producción De Canal 44 Y Red Radio Universidad De Guadalajara Señal informativa La noticia A donde estés A continuación Cápsula del tiempo Encontraste cine Esta semana En Cinema Estelar La función será el doble Comenzamos con el documental Soñé que eras alegre Agustín Santa Cruz Un escritor colimense Le interesó profundamente Hablar de su tierra Y al terminar La función sigue con El viaje de Emilio Estoy apestado Al caminar Cinema Estelar presenta Soñé que eras alegre Y el viaje de Emilio Encontraste Canal 44